Habrá que ver cómo se comporta el ERCEP con los aumentos, con los aumentos que le corresponden a EPEC y con los aumentos que le corresponderían a la cooperativa, cuál va a ser el nivel de inflación que va a haber en los próximos meses. O sea, hay mucha incertidumbre, pero bueno, tendremos que esperar y tratar de estar en las mejores condiciones para afrontar estos próximos meses. No dejamos de ver con agrado que exista un ministerio, ya es un paso adelante, como para canalizar los reclamos del sector y del sector mutualista también. No deja de ser un augurio importante, una linda medida. Después habrá que ver cómo funciona, cuánto es la llegada que tenemos, cuántos representantes del sector pueden estar sentados en la mesa. Pero es un aliciente como para tener un futuro, un lindo futuro. Los logros de la cooperativa son producto del compromiso, del comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros vecinos, que realmente es para destacar. Y bueno, el mensaje es simplemente desearles a todos un buen año, un buen 2024, que sea lo mejor para todos y sobre todo en paz, en armonía y en salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!